Ya de regreso y directo en Francamente con Kenia Velázquez y su invitada en esta ocasión. Hola, muy buenas tardes. Pues sí nos acompaña Lupita Naya, que es la creadora de este espacio que se llama Generarte. Muchas gracias por estar aquí. Platícanos, ¿cuánto tiempo tienes con este espacio? Bueno, Generarte Espacio ya tiene, en febrero que entra, cumple siete años, y hemos estado continuamente haciendo cursos, exposiciones, es una promotoría cultural. Entonces, ahí vamos haciendo esta cuestión que es tan necesaria en nuestra ciudad. Y bueno, has escogido un espacio, una zona de la ciudad distinta a donde se están desarrollando todos estos espacios culturales. Sí, curiosamente, porque yo considero que debe de haber una apertura mucho más hacia otros espacios. No te alejes tanto el micrófono, Lupita, para que te digas bien. Sí, hasta otros espacios. Está en Puerto de Huelva 317, Colonia Las Palmas. Estamos en una zona muy, muy estratégica, entre lo que es la Colonia Los Olivos, la Colonia Loma Bonita, Colonia Kennedy y Arvide. Exactamente en medio, porque bueno, yo considero que sí es importante salir del centro para llegar a más personas. No hacer guetos culturales también. Exactamente, sí. Entonces, abrir más el panorama artístico y cultural, la oferta, la propuesta. ¿Y qué es lo que sueles ofertar? Pues mira, son exposiciones de artistas, tanto de fotografía, escultura, pintura, cualquier evento cultural, presentaciones de libros. Creo que Generarte Espacio se ha distinguido por ser un espacio totalmente independiente en el sentido de la censura. Entonces, se presentan muchísimas exposiciones que a lo mejor en otros lugares no las cobijan. Y yo sí, porque yo estoy totalmente a favor de la libertad artística y de que lleguen los lenguajes plásticos y artísticos a la más gente que se pueda. Ample plural. Así es. ¿Y te funciona en cuanto al tipo de público? ¿Sí va gente distinta a la que suele rondar las mismas exposiciones todo el tiempo? Sí, curiosamente, curiosamente yo sí he analizado eso. Y hay exposiciones a las que, sí es recurrente cierto público, pero hay exposiciones donde no conozco a nadie. Digo, ¿de dónde salió tanta gente? Que no está inmiscuida en el ámbito artístico y cultural de León comúnmente. Entonces, eso me gusta mucho porque van de llamas de casa, estudiantes, van personas que realmente, o sea, contadores, doctores, dentistas, que no tienen realmente algo que ver directamente. Que no son consumidores cotidianos. Cotidianos o públicos ya capturados. O artistas, ¿no? O artistas, que son los que siempre vamos a donde quiera, ¿verdad? Y sí, yo creo que sí, sí, se ha abierto un poco más la propuesta para este tipo de eventos donde pueden ir continuamente y que no son los mismos siempre. Y ahora, bueno, tienes una exposición sobre santos. Sí, bueno, esta exposición es… Santos milagreros. Los santos milagreros. Sí, no son milagreros, no son santos. Ni es el de la lucha. Ah, no, bueno, nuestro santo en el Mascado de Plata, eso tiene un lugar muy especial. Pero sí, ciertamente es una exposición, más que artística, yo considero que es una exposición cultural. Porque se basó, bueno, yo soy la creadora y se basó, bueno, me basé mucho en investigación, en el rescate de, pues, de todos estos rituales que muchas veces ya ni los jóvenes no conocen, pero nuestras abuelas sí. Entonces, estuve investigando con, pues, con la familia mucho más grande, con hasta vecinas que son también señoras ya de edad. Y se me hizo muy curioso, también investigué en internet y en libros, porque para mí era importante encontrar este punto de unión entre lo que es la religión, o sea, los rituales religiosos católicos, con la brujería y la hechicería. Y se llevan de la mano muchísimo, o sea, tú vas a encontrar rituales donde se usan cuarzos, velas, donde se hace un trato con el santo. Los retablos estos, ¿verdad? Sí, donde se hace un trato, ¿no? O sea, se le pide al santo con flores, oraciones, que al final de cuentas una oración es un ritual. O se le castiga también, si no me concedes esto te voy a tener de cabeza como a San Antonio, ¿verdad? Entonces, sí se me hizo algo muy interesante, son varias instalaciones, tenemos 24 santos, 24 santos, donde, bueno, la verdad, para mí en lo personal como artista fue muy, muy placentero hacer este tipo de... Tradiciones no solo de León, de otras partes del Estado y del país también. Sí, es que es lo mismo, para todo México sabe, así, todo México sabe... Pero hay como santos muy locales, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, dentro de estos santos, yo quise incluir a San Sebastián, San Sebastián que es nuestro patrono. Ese sí, es muy de León. Sí, y que se le hace un ritual de la seducción a la Virgen de la Luz, bueno, ahí también está la patrona también de nuestra ciudad, donde, pues, se le pone la vela, se le reza una ejaculatoria y todo esto. Y, por ejemplo, puse a San Ignacio de Loyola, que creo yo que la orde de los jesuitas es muy importante también en lo que es la historia de León. Se van a importar si dicen que hay superstición, entonces, ¿no? Pues, es que, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola es poner una calcomanía para que se vaya el demonio en las puertas. Eso es mucho de ver en los barrios, la oración de San Ignacio de Loyola para que no entre el demonio. Y puse también dos de los santos que se veneran mucho aquí en las colonias mucho más populares, que es San Miguel Arcángel, que el día que yo fui a visitar su templo me quedé impactada, un templo hermoso, grandísimo, maravilloso. Esto es en el barrio de San Miguel. Y que también tiene un ritual con cuarsos, ¿verdad?, con cuarsos y con velas azules y que dentro de la festividad de San Miguel, pues, la gente pasa abajo de su capa, ¿verdad?, simbólicamente para pedir protección. Y también incluía lo que es San Francisco de Asís, no podía dejar de incluir al barrio del Cuesillo, a la Orden de los Franciscanos. Yo estudié en el Instituto Leonés y, pues, también con esta cuestión de que cuida a los animales, ¿no?, y que se le pone un cuarzo a la agüita del animalito que no esté muy grande porque luego se le puede atorar al momento de tragar, ¿no? Entonces, este tipo de folclor, folclor leonés… Pero también es una especie de antropología, ¿no? Y, sí, sí, es un rescate para mí, en lo personal, maravilloso, porque, pues, es toda la… nuestro ADN cultural en un momento dado, nuestra historia y nuestra memoria… Pero no, sí, está muy centrada en León. Sí, sí, claro, porque por eso son los santos milagueros de León. Y, pues, de los santos más fuertes que yo pude detectar, hay varios. Tengo, por ejemplo, a San Judas Tadeo, a San Benito, a San Charbel, a San Nicolás, ¿no?, con los panecitos, esta festividad tan fuerte y tan grande que hay en el barrio de… San Benito, que es el de las medallitas. El de las medallitas y la llave para protección y que se hace una serie de conjuros, de conjuros, pidiéndole o castigándole. Por ejemplo, ya no pude incluir esto en la exposición, pero a San Judas Tadeo me contó una señora, ese día de la exposición, que también se le entierra, ¿no? O sea, se le castiga y se le entierra el bulto de San Judas Tadeo, se entierra para castigarlo. Eso no lo sabía. Sí, o sea, son… Pero entonces son instalaciones, el santo y otros objetos, los cuarzos o los retablos, ¿también hay retablos? También hay retablitos, hay unos cuatro o cinco incluidos. Y también tenemos, bueno, por ejemplo, la instalación de la Divina Providencia, pues con sus doce velas, ¿no?, sus doce velas, que es un ritual que se hace cada fin de año, que se llevan a bendecir y que cada mes se prenden para pedir casa, vestido y sustento con sus tres monedas. Lupita, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición y en qué horarios la pueden visitar? Esta exposición la pueden, bueno, la pueden ir a visitar de martes a viernes de cinco a ocho de la noche. Y, este, sí, sí pueden hacer cita, mucho mejor, porque como estoy yo sola, pues sí me daba pendiente a veces que llegue a alguien que no conozca y no me vayan a robar. Pero bueno, ahí tengo todos los santos que me protegen. Así es. Muy bien, ¿tiene algún costo? No, 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 nada, o sea, lo que son la visita a las exposiciones no tienen costo, es para que todo tipo de gente pueda ir con sus hijos, pueden hacer los rituales, que se acomoden ahí mismo y sí, pues los invito. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿la dirección es? Puerto de Huelva, 317, Colonia Las Palmas, Arvide. Lo repetimos, muy bien, es generarte espacio. Muchísimas gracias a Lupita. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta mañana. Voy a continuar en una entrevista con algunos de los integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato.